Hola, muy buenas tardes gente de YouTube. Gracias a todas las personas que se suscribieron a reparaciones e ideas. Bueno, en este caso tenemos dos motosierras, dos llamas. Una es mía, es esta, más viejita. Y esta es del trabajo, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasó? Les comento que yo trabajo podando y eso. Y bueno, traen la cadena de esta nueva, porque ya tiene una cadena que no daba más, por supuesto, estaba muy gastada, traen la cadena nueva. Ponemos la cadena cuando vamos a cortar, el primer palito corta cruzado. Increíble. Y bueno, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Que uno decía que era la espada, el otro que era la cadena. Afilamos la cadena, todo. Nada, sigue siendo igual. Sigue cortando exactamente igual así de cruzado. Así que bueno, agarré y digo, bueno, dámela que yo me la echo a mi casa. Tengo la motosierra, te llamo a mi casa. Y voy a hacer una cosa. Le voy a cambiar la espada de esta y se la voy a poner aquella. A ver qué hace. Bueno, lo hice, lo acabo de hacer recién. La motosierra sigue cortando cruzado. Increíblemente es la cadena. En el dos hacen exactamente lo mismo y para el mismo lado se cruzan. Por eso, algunos decían, no, tiene que ser la cadena. No puede ser que los dos tengan la espada torcida. Bueno, yo para sacarme la duda, me traje la motosierra del trabajo, hice la prueba y sí, es la cadena. Por eso, muchas veces, seguramente ha comprado una cadena muy económica, por eso muchas veces hay que comprar algo, no sé si lo más bueno o lo más caro, pero por ahí, algo intermedio, digamos. Que no sea ni muy caro ni muy barato. La cuestión es que le puse, esta es la cadena que compraron. Le puse mi cadena a la motosierra, recién acabo de probar y corta es un lujo. Yo sé afilar cadenas y yo no le noto nada raro a esta cadena. Lo que no sé es por qué hace lo que hace. Porque yo no le noto nada raro. O sea, bueno, no se ve bien, ¿no? Pero ya no le quedan muchos dientes tampoco. De tanto que la han afilado, la han afilado de un lado, del otro, la llevaron a uno, a otro a afilar y no le pudieron encontrar la vuelta. Entonces dijeron, no, es la espada. Y no, la espada no es. Es la cadena. Pero ya vino así de fábrica. Porque la otra motosierra hace exactamente lo mismo que esta. O sea que ya la cadena. Lo que no sé qué marca es la cadena. Estaría bueno saber la marca para no comprarla porque es un desastre. Con lo que te cobran una cadena hoy en día, la compras y que te haga esto, hace cuenta que no compraste nada porque es plata retirada. Esto no sé qué tiene, qué no sirve. No sé si será. Ahora la mira de frente, más o menos ahí, está el diente y la guía esta tiene un chanfle para un lado, la de esta para este lado, por ejemplo, y la que le sigue para el otro. Yo veo que esta, por ejemplo, no tiene el mismo chanfle que este. Eso es lo que noto. No será eso. No, la verdad que no, hasta el momento no sé qué puede ser. Voy a ver si la pongo de vuelta en la motosierra y la... Y trato de buscarle y armo la mía y trato de comparar una con otra a ver qué puede ser el defecto, pero el defecto está en la cadena. Y no es que fue mal afilada porque yo soy testigo que de de nueva la pusimos y nunca anduvo, jamás, jamás anduvo. Así que bueno, nada, quería decirles esto. Vamos a ver si, si por ahí podemos encontrarle, si les llego a encontrar la solución. Se los voy a decir, obvio, pero primero que encontrarle qué, por qué hace esto. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Las voy a armar a las dos y las voy a... y las voy a comparar una con otra. Las comparo a ver qué defecto le encuentro a esta cadena con la otra de la mía, porque anda perfecto. La espada está perfecta. Acá tenemos las dos motosierras. Bueno. La cadena que nunca anduvo de fábrica, lo que le noté fue que, a ver si puedo, puedo hacer que lo puedan ver. ¿Ven esto? Esta guía, esto se llama guía. A ver si se puede ver así de costado. Esto. Esto es la guía. ¿Ve que tiene una sola? Y las otras cadenas, ¿eh? Siempre trae una sola esta. Y las otras cadenas, acá tiene una, acá tiene la otra, acá tiene la otra. Si las vemos de frente, a ver si las puedo ver así de frente. Si las puedo... ¿Para qué sirve? No me enfoca bien el celu. Bueno, se los muestro con este diente. A ver, vamos a hacer un poquito este diente. ¿Ahora qué sirve? Esta guía... A ver, perdón, ¿eh? Perdón, pero estoy con una mano. Esta guía... Es la que le da la altura para que el diente saque una feta de madera, digamos. Que será más o menos un milímetro, ¿no? La altura. A ver si lo muestro de costado. La altura. Acá. La altura hace que el diente se meta solamente un milímetro. Por ejemplo, más o menos un milímetro debe ser que se meta. Para que saque esa feta de madera. Porque si nosotros desgastamos esto, la cadena automáticamente se mete más y la motosierra no la tira. Se queda trabada. O empieza a saltar. Yo le digo porque ya lo he probado. Y también sirve la misma guía para aquí. Para, si nosotros miramos de frente... La miramos de frente para que del costado, sería acá, también. A esto, al tener un chanfle, que saque también un milímetro de costado. De arriba y de costado. A esta torcita para el costado. Esa sería la medida. Bueno, ¿qué pasa? Esta tiene una guía. Que es la cadena barata, digamos. Por así llamarla barata. La cadena barata. Y fíjense en la diferencia con la cadena. Con la cadena buena. Que tiene dos. ¿Ve? Esto es lo que le encontré. Tiene dos guías. Una y dos juntitas. Son las dos juntitas, ¿ves? A ver si las puedo... Ahí. Si las pueden ver. Son dos. Se nota que esta es la que le hace sacar la fetita de madera de costado. Y esta, la de arriba. A ver si la puedo enfocar bien, porque no puedo enfocarla. Ahí sería. A ver. A ver si puedo. Esta tiene dos. Esta. A ver. ¿Ve que son dos? Ahí. Ahí se ve. A ver. Si podemos buscarle el enfoque. Perdone. Pero quiero mostrarle. Esta del costado. Es la que le saca la fetita del costado. Al diente. Que le va a centrar solamente un milímetro aproximadamente. Y esta, la de este lado. Es la que le hace sacar la altura. Que no se meta mucho la cadena. Tiene dos. Y esta, para abaratar costos seguramente. La que es barata. Tiene un solo de otra vez. Uno solo. Le faltaría uno que ha costado. Y no lo trae. Ya de fábrica no lo trae. No es que se lo sacaron. No, no, no. Porque la cadena nueva la pusimos y nunca anduvo. Corta para un lado solamente. Así que bueno. Eso es todo. Ese es el problema. Yo creo que ese es el problema. No hay otra manera de que la cadena no ande. Porque la cadena es nueva. Y cuando viene nueva cortan como una navaja. Yo siempre he comprado. En el trabajo se ha comprado cadena. Y yo también he comprado, obvio. Y cortan como una navaja. A lo primero. Después se empieza a desafilar. Y bueno, hay que empezar a afilarla. Y eso. Que yo sea afilada la cadena. Y yo con esta. La afilaba. Y yo la miraba y digo. Está bien ahí. Iba, la probaba. Y no andaba. Y digo. Yo no puede ser que no ande. La llevaron a otra persona. La afilaron dos personas más. No. Nunca anduvo. Siempre hizo lo mismo. Y ahí fue cuando dijimos. No, es la cadena. No, la espada. Y estaba. La discusión esa de la cadena o la espada. Y bueno, no. Es la cadena. Porque yo la probé con la mía. Y es la cadena. Así que bueno. Gente. Si van a comprar una cadena. Compren. Al menos si la miran. Compren una que tenga. Estas dos guías. Es como una forma de identificarla. Porque yo no sé la marca. De la cadena esta. Que es barata. Pero una forma de identificarla es esto. Esto es una buena forma de identificarla. Así que bueno. Espero que les haya servido. Suscríbanse. Y bueno. Vamos por más videos. Hoy con la cadena de la motosierra. Ayer fue una. Una cafetera. Después bueno. Tengo que hacer un cuchillo. También les debo ese. Ese videito. Del cuchillo. Suscríbanse. Pónganle en like. Y bueno. A seguir con más videos. Después vamos a ver cómo hacemos un cuchillo. Muchas gracias a todas las personas que se suscribieron. Que le dieron el like. Y bueno nada. Hasta luego. Nos vemos pronto.